No sé si lo sabes pero tienes que escuchar Ya no soy esa persona que era buena antes He tenido que saltar, he tenido que luchar He aprendido que enemigos son bastantes Los amigos de verdad se cuentan con una mano Por ello aprendí en no confiar en todos Me rechazaron, me dejaron tirado Y por ello estuve tiempo sin encontrar el modo Ahora he aprendido a ser bueno con los buenos Y el diablo con los malos Y por ello si eres bueno tendrás mi corazón Pero si tú eres malo y pa' mí eres el veneno Los abrazas a la primera y entraré en acción Por ello ya soy ades vivo en el inframundo Encerrado en las tinieblas y buscando a alguien fiel Y por ello mis bondades solo existen en mi mundo A un lado de tus cebras son pisadas en mi piel Y es que es triste todo esto pero siempre voy sincero Y en la vida aprenderás a llorar por lo que quieres No es delito aunque parezcas el guerrero Y aunque poca cosa vieres yo maldigo a esos seres Esa rabia que arde dentro como el sol Encerrada cal y canto como al cerbero Ese mal caer en su farol Y sentirme prisionero en un bol La tección de ese terror que llegó en su remolino Por la visión de un color mucho más fuerte que el vino Pero mira que yo estoy cabizbajo en un andén Treccionado por los míos sintiendo desdén El pasado es historia y el presente está machito Y por ello la amistad siempre llega en soledad Como un bosque de claveles puede verse tan bonito Como un prado que es quemado por su fuego de humildad Y por ello corazón soy domado en tu atención Desatado como bien sabrías decir Y la fuerza de ese eón a la caza del arpón Yo ya no quiero sufrir pero no pienso en huir Tengo la cabeza hecha a un laberinto Por esa maldición que rechaza a este ser Y aunque cuente míos distinto y exista ese deber Aunque no lo puedas ver cada vez es más distinto Yo intento navegar y cambiar mi trama Pero tengo a ese ser que cambia mi rumbo Consumido en su haber mi vida es drama Y es que eso va a volver a hacer arder el mundo No puedes acabar conmigo Yo soy inmortal igual que ese cristal que casi acaba contigo Pero mira donde andas y te lleva a la tristeza Por no ir donde las bandas y donde se esconden las piezas